El día de hoy vamos a explorar los secretos del cerebro, este aparato extraño que tenemos dentro del cráneo que a veces juega trucos y engaños que hoy día vamos a tratar de descifrar. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Phantoms in the Brain, Fantasmas en el Cerebro, de... Una persona cuyo apellido probablemente voy a pronunciar muy mal, pero es B.S. Ramachandran. Esta persona es un científico de nacionalidad u origen indio, pero radicado en Estados Unidos y que se ha dedicado su vida a la neurociencia. Ahora, yo quiero hacer una pequeña advertencia antes de comenzar. Este libro tiene aproximadamente unos 20 años de antigüedad, por lo tanto algunas de las cosas que vamos a comentar puede que estén un poco desactualizadas, pero el funcionamiento básico del cerebro, sus partes, se mantienen más o menos iguales. Sí, todavía tenemos neuronas, de eso estamos seguros. Y probablemente la estructura básica del cerebro más o menos es la misma. Este autor es famoso por este libro que hizo y él además tiene otros libros muy famosos, por ejemplo algunos relativos al cáncer y otros similares. Por lo tanto, este autor además de ser un médico reconocido en Estados Unidos, tiene fama de un buen escritor y tiene varios libros. Sí, este libro diría que yo lo encontré bastante accesible a pesar de que es un área que no domino en lo más mínimo. Diría que este es un área que me es difícil, entonces fue bastante grato la forma en que el autor se acerca a este tema de la neurociencia porque finalmente, para los que lo lean, sí que se entusiasman, explora fenómenos del cerebro a través de casos y pacientes extraordinarios. Piensa en el fenómeno más básico que es lo que se llama el miembro fantasma, el brazo fantasma, que es cuando una persona que ha perdido un brazo o una pierna todavía expresa sentir que está ahí. Sí, que tiene todavía el brazo, la pierna que perdió. Claro, de hecho lo más típico es el dolor fantasma, es me duele el brazo, pero no hay brazo, pero siento dolor. Entonces este libro tiene una estructura que es muy atractiva para personas como nosotros que no somos del área de la medicina, que realmente no hemos tenido anatomía, no conocemos bien este mundo y parte desde menos a más. En los primeros capítulos te explica más o menos cuál es el funcionamiento a nivel de las grandes estructuras del cerebro y después te cuenta un poco cómo funcionan las neuronas, los axones y otras cosas. Solamente, netamente para contextualizar, queremos decir que el cerebro tiene toda una serie de partes que el autor te va diciendo para qué sirven. Nos habla de la médula espinal, el ponzo puente, el cerebelo, los hemisferios, el frontal, el temporal, el parietal y el occipital, el cuerpo calloso, la corteza cerebral, el tálamo y el hipotálamo. Vamos a poner, y creo que es súper importante para aquellas personas que nos están escuchando, una imagen de esta estructura, porque decirlo verbalmente es mucho más difícil que verlo en unas comillas fotos. Sí, no, tienen que ver las fotos y yo me voy a preocupar de ponerlo en el vídeo de YouTube. Entonces, para todos los que no lo saben, pueden detener el reproductor de podcast que tienen en este minuto, apretar probablemente en casi todos los... Yo voy a dejar un link. Eso, en casi todos los reproductores tú puedes ver como las notas, los comentarios dentro del archivo y en los primeros vas a ver una fotografía donde va a estar esto que estamos comentando. Ah, sí. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando empezaba a hablar de todas las partes, ya que yo no sabía este tema, pero por mucho tiempo es un tema de debate si lo más importante es la idea de que las áreas del cerebro son como dominantes. O sea, tu hemisferio izquierdo ve exclusivamente cosas de hemisferio izquierdo o la idea que es más el conjunto, que se comparten funciones, que lo que importa más que nada es la red. Y era como un poco de ambas. Sí, el autor dice históricamente en la neurociencia está el debate como Pedro explica de el cerebro es un conjunto de cajitas como módulos independientes o es una gran cajita interconectada. Y como Pedro dice, efectivamente pareciera ser que a través de todos los descubrimientos, los experimentos que él va haciendo, empieza a mostrar cómo es un poquitito de ambos. Claro, porque por ejemplo cuando decían que lo más importante era todo el conjunto y no las partes individuales, esa teoría se caía cuando veías cosas como, en este caso famoso, un accidente de un minero que un fierro le atravesó el cráneo, destruyó parte de su cerebro, pero él siguió vivo, siguió funcionando, pero era distinto. Entonces fue como, ah, acá algo se rompió y podemos ver cómo cambió la persona. Lo que entretenía, o a mí me gustó harto el libro, es que te va mostrando a través de estos casos raros cómo las distintas partes del cerebro tienen sus distintas funciones. Por ejemplo, el autor nos dice, mira, las personas que tienen este tipo de problema en la vida real son porque tienen afectada tal zona específica del cerebro y entonces podemos experimentar con personas con la misma patología para ver si efectivamente se repite este patrón y por lo tanto asumir que ese ladito del cerebro cumple tal función. Sí, y piensen que cuando decimos raro o experimentar estamos hablando de medicina moderna que no es esta cosa monstruosa donde la gente le hacía lobotomías, es estudiar pacientes con casos que son estadísticamente poco comunes. Un ejemplo que a mí me gustó harto era el tema de la sonrisa, que yo nunca lo había pensado, pero me hizo mucho sentido. El autor te dice, mira, cuando habitualmente te pones frente a un fotógrafo y el fotógrafo te pide, sonríe, yo no sabía esto hasta haber leído este libro, coincide que la sonrisa que uno hace no se ve tan natural. Y eso es bien curioso porque uno diría, pero ¿cómo si estoy sonriendo? Y eso tiene una explicación y el cerebro lo dice, el cerebro, el autor nos lo explica a través del cerebro, nos dice, mira, la sonrisa que tú emites de manera como comillas natural es distinta a la que produces desde el punto de vista como artificial. La sonrisa natural viene de un lado que es la ganglia basal, en otras palabras que tiene que ver con las emociones u otras cosas, esa es la sonrisa natural. Mientras que la de la fotografía viene de otro lado, viene de la corteza motora porque es una instrucción verbal. Entonces, lo interesante es que son dos partes del cerebro que le dan las instrucciones a los músculos de la boca y de la cara para sonreír, pero vienen de distintas formas y por lo tanto no salen iguales. Sí, de hecho, esto lo pueden comprobar viendo ustedes fotos. Vean las fotos donde ustedes están posando y contrastenlas con las fotos, como se dice, naturales. A mí me encanta sacar fotos naturales porque las caras son distintas, realmente son distintas. O sea, yo tengo... Y de hecho, la gente que está en nuestro Patreon y vio mis fotos de perfil de Tinder puede ver lo que tengo unas fotos que fue para mi cumpleaños que tú sacaste, que me estoy riendo y, por ejemplo, si la contrasto esa sonrisa con las otras donde estoy sorriendo, en la que es natural, yo achico mucho más los ojos, subo más los cachetes. Ahí lo que me parece entretenido es que la técnica es cuando tú quieres sacar una fotografía y que tu sujeto que está al frente sonría naturalmente, no lo tienes que decir verbal. Tienes que hacer gestos, sonreír tú, pero no puedes instruir porque si le das una instrucción verbal se le va a activar otro lado del cerebro y va a salir poco natural. Sí, de hecho, el tema de la sonrisa, o sea, tú sonríes para que ellos sonríen, tiene que ver también con el reflejo, ¿cómo es? Espejo. Neurona es espejo. Neurona es espejo, que es imitar el comportamiento de la persona que está al lado. También otra cosa que me encantó es que en las distintas partes del cerebro tienen especialidades, si se quisiera, como veníamos conversando, y hay un pedazo que se llama la corteza que está estrictamente relacionada con las sensaciones físicas o las partes del cuerpo y lo que es muy entretenido es que la corteza en sí misma tiene distintos pedazos de la corteza relacionadas con distintos pedazos del cuerpo. Sí. Y lo curioso es que no están ordenadas. En otras palabras, no es simétrico. No viene como... Ah, el cerebro viene ordenadito de arriba hacia abajo del cuerpo, sino que hay cosas meas curiosas. Por ejemplo, están mezcladas las partes de los pies con las partes de los genitales. Está muy cerca. Y eso explica por qué hay personas que tienen fetiches donde se estimulan los pies y genera una estimulación en los genitales. También explica a Quinten Tarantino. Exacto. Pero es muy curioso eso porque te habla un poco de casi que lo aleatorio, que es un poco todo el sistema que, si lo piensas al final del día, somos nosotros. O sea, acá tenemos un sistema nervioso, un cerebro, tratando de analizar a otro cerebro. Y eso me parece que es tan difícil que todavía no lo logramos bien. Y una cosa es que... Y por eso me estaba riendo hace poco grabando, que él ponía una foto de cómo funciona el sistema nervioso si es que nosotros finalmente dijéramos, a ver, hagamos un ser humano proporcional a las conexiones. O a la sensibilidad en el cerebro. Exacto. ¿Y qué resulta? Bueno, pueden buscarlo como el homúnculo sensorial porque es un sujeto con manos gigantes, labios gigantes, que se ve... O sea, lo estoy viendo acá. Piensa que la mano es tan grande como la cabeza entera y el cuerpo. Lo que quiere decir, Pedro, es que, como está explicando, la corteza cerebral tiene distintos niveles de sensibilidad y nuestras partes más sensibles por lejos son los labios y las manos. Entonces, eso explica por qué y a mí me ha pasado, por ejemplo, hace no mucho, hace ayer, estuvimos haciendo un trekking, subimos un cerro y yo me pasé a llevar, sin darme cuenta, un pedazo de un brazo. Pero después me pinché un dedo y me di cuenta del pinchazo del dedo y no del brazo, que tengo una herida mucho más grande. Sí, de acá lo veo, de hecho. Entonces, es muy curioso cómo nuestro cerebro tiene distintas sensibilidades en las distintas partes del cuerpo. Sí, y hace mucho sentido cuando piensas en el comportamiento del día a día. Tienes el tema como ya de homo habilis, homo sapiens, donde las manos juegan un rol tan importante en cuanto a nuestra posibilidad de manipular objetos. De hecho, hay un libro que yo me leí para mi tesis en la universidad que hablaba un poco de este fenómeno como cuando yo tomo algo como un martillo, yo me proyecto. Yo considero que el martillo es parte de mí y de hecho, imagínate esto, tú cuando estás clavando un clavo, sientes la resistencia de la madera, el clavo, el martillo, gracias a tus manos. Puedes operar de esta manera tan fina porque las manos son esta monstruosidad de nervios y también porque darse besos es tan bacán. También otra cosa que no sé si te llamó la atención en esta misma parte que el autor decía mira, vamos a experimentar un poquitito con esto de los miembros fantasmas y ver por qué se sienten y después en el libro lo empieza a profundizar pero te dice mira, si es que la parte del cerebro que se encarga de los brazos está cerca de la parte que se encarga de la nariz suele o podría ser más o menos lógico que las personas que perdieron ese brazo y sienten dolor en ese brazo aunque el brazo no existe puedan aliviar ese dolor a través de tocar este otro sector que está muy cerca en el cerebro. De hecho habla mucho esta idea de perseguir estos fantasmas porque si lo piensan de una manera como estrictamente física o sea la neurona existe en nuestro cerebro y está conectado con otras neuronas y ahí hay una distancia real que tiene que viajar la información entonces cuando tienes estas cosas como dice Santiago de si tu conexión que correspondía al brazo está tan cerca de lo que ahora corresponde a la nariz puede haber interferencia y es fascinante porque no sé si vale la pena meterse en cada una de las partes del cerebro el autor explica qué hacen los lóbulos frontales qué hace la corteza motora primaria el cerebelo los lóbulos paritales te va explicando un poco qué hace cada una pero lo que yo encuentro fascinante en este respecto es que la imagen es que es que nuestro propio cerebro tiene una imagen de nuestro cuerpo como adentro y es mucho más sofisticado de lo que yo me hubiese imaginado yo hubiese pensado así desde la ignorancia de que el cerebro mandaba una señal al pie y el pie movía los dedos y eso era todo pero no parece ser que se activan varias partes del cerebro para hacer distintas cosas y la señal va recibe un estímulo y vuelve y hay neuronas que te mandan las señales neuronas que devuelven las señales y piensa también todos los movimientos a veces involuntarios hay cosas que no me acuerdo si lo veía este libro o no o lo vi en otra parte la idea de que incluso el sistema nervioso en sí por ejemplo el sistema nervioso en mis brazos tiene cierto nivel de autonomía cosa de que si me quemo la mano la saca inmediatamente o sea ni siquiera es que la información viaje a mi cerebro es instantáneo porque el tema acá de imagen y un poco antes de avanzar yo lo pienso tanto cuando ves cosas como meditación que haces el ejercicio de hacerte consciente de esa imagen haces el ejercicio de hacerte consciente por ejemplo de la respiración lo típico si te digo piensa en tu respiración te vas a dar cuenta de que estabas respirando antes no de hecho el término científico que le han dado los médicos esta esta propia percepción que los antiguos chamanes eran un oculto más espiritual se conoce como propiocepción o este como imagen del cuerpo y esta especie como de construcción interna del cerebro yo me imagino que todos los problemas como de alimentación la gente que tiene esta como percepción distorsionada que se ven en el espejo y se encuentran o muy flacas o muy gordas me imagino que vendrán por acá tiene que tener algo con eso ahora yo creo que aquí ya hemos este libro nos ha mostrado que nuestra intuición es bastante pobre hay que hay mucha investigación a este respecto y probablemente hay personas que tienen esto estudiado a nivel neuronal así pero je no me atrevería a decir por qué razones no lo digo en ese sentido lo digo como preguntándomelo en voz alta y si alguien me escucha y lo sabe por favor déjelo en los comentarios que me encanta aprender de todas estas cosas la vista este es un tema fascinante y aquí nuevamente el libro me muestra que yo era un ignorante yo tenía esta idea esta imagen que probable muchos de ustedes han escuchado alguna vez de que el cerebro tiene una especie como de pantalla y que a través de los ojos se recibe la imagen y la da vuelta hemos escuchado muchas veces esta idea de que como que si yo veo una no sé una lámpara y la reciben mis ojos el cerebro las da vuelta pies hacia abajo y la recibe pero parecía ser que esto no es la forma de hecho eso es como mezclar una cosa de que cómo funciona la fotografía que efectivamente es así que da vuelta la imagen el espejo exacto no incluso si haces una cámara oscura te lo pone al revés ya me imagino que la gente extrapoló y también se empezaron a hacer las ilustraciones de cómo funcionaba el ojo que iba por aquí pero como tú o como el libro dice no es así porque si el cerebro y el ojo funcionaran de esa forma después tendrías que tener como un segundo ojo adentro que viera esta imagen dada vuelta claro lo que en realidad parece que pasa es que nuestro cerebro nuestro cerebro hace una lectura de descripciones simbólicas ¿qué quiere decir eso? el cerebro capta la imagen a través de los ojos y va extrayendo información de distinto tipo a distintos lados del cerebro un pedacito del cerebro capta la forma otro pedacito del cerebro capta la profundidad otro capta el tipo de cosa es otro capta si es que se está en movimiento está en movimiento o no está en movimiento en otras palabras nuestro cerebro es súper complejo al momento de la vista porque hace toda una serie de inferencias súper rápidas súper instantáneas de distintas como variables y que lo hacen muy fascinante porque el autor explica mira hay personas que tienen ciertos daños cerebrales que por ejemplo no pueden ver movimientos o sea objetos en movimiento pero si los pueden ver estáticos o al revés porque se les daña un pedacito del cerebro entonces no es que el ojo no esté captando la imagen es que el cerebro no está siendo capaz de procesarla y eso creo que es la cosa más fascinante porque uno de esto explica un poco las ilusiones porque cuando miras ciertas ilusiones ópticas tú se quedas como espera ¿qué? ¿por qué lo estoy viendo así? porque nuestro cerebro necesita tomar muchos muchos atajos porque finalmente no puede procesar toda 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 la información es demasiada y especialmente cuando tienes que tomar una decisión instantánea vas a tomar atajos entonces no vas a captar toda 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 la imagen ¿te acuerdas ese clásico como video que nos mostrarán de niños jugando a la pelota que dicen ya cuente cuántos pases se dieron los niños y en la mitad pasa una persona disfrazada de gorila saluda a la cámara y se va y hay muchas muchas personas como están concentradas en contar los pases no ven el gorila la concentración afecta la percepción y la visión nuestra corteza primaria visual tiene 30 áreas distintas de vista y me recuerda mucho a que en el colegio hace muchos años nosotros teníamos un profesor que nos hizo este mismo experimento pero lo narró nos dijo que este experimento se había hecho antes y se había hecho cuando no había los computadores las televisiones nada se había hecho en el teatro y habían hecho creo que era una obra de Hamlet por decir y de repente en la mitad de la obra pasaba un sujeto con un no sé creo que era un burro caminando por la mitad nadie se inmutaba todos seguían perfectamente el guión y pasaba y nadie vio el burro entonces me encuentro fascinante como nuestro cerebro habla de que hay distintos mecanismos para captar el qué y el cómo sí de hecho lo voy a poner en las notas porque hay un está en este canal de YouTube de ASAP Science y sobre un video que encontré fascinante que hablaba sobre cómo el lenguaje afectaba un poco la percepción y viceversa en el sentido que decía los antiguos griegos no tenían una palabra para el azul ya y tenía que ver con que el color azul y esto tiene que ver con varias teorías de la evolución del lenguaje ¿por qué necesitas reconocer distintos colores azules? ya ¿y por qué? ¿para qué? esa es la pregunta ya ok pero cosas como verdes rojos colores más naturales o más que nada que tú necesites por ejemplo que los puedes usar como un cazador y recolector entonces a medida que la civilización avanza empiezan a surgir estos colores porque finalmente el azul no te sirve saber en la naturaleza que el cielo es un tipo de azul y el mar es otro tipo de azul ya iba por ahí y hay y da varios varios ejemplos más lo voy a poner en la nota porque estoy parafraseando y no lo recuerdo muy bien sí perfecto el cerebro yo encuentro que es fascinante también existen no desórdenes en la vista también hay desórdenes más como conceptuales si quisiera por ejemplo hay un desorden que se llama la anosognosia que es el no darte cuenta que tienes una enfermedad y se da en algunos casos por ejemplo en pacientes que tienen la mitad del cuerpo paralizado pero no se dan cuenta que lo tienen paralizado y el ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención era el caso de una persona que tenía paralizado un lado del cerebro y tenía un plato de comida y se comía todo el plato excepto el otro lado porque no lo no lo percibía no lo percibía entonces dejaba los platos totalmente hasta la mitad y el experimentador le daba vuelta al plato y se lo comía entero no es genial porque con el tema por ejemplo de los hemisferios izquierdo y derecho una de las cosas que también ocurre que me dice el libro es que tu ojo izquierdo le manda la información al hemisferio derecho y el ojo derecho al hemisferio izquierdo y no me acuerdo cuál de los hemisferios es el que controla el lenguaje ¿cuál es? ¿era el izquierdo o el derecho? creo que el izquierdo no me acuerdo en este momento bueno hay hay varios fenómenos por ejemplo que se hacía esto se hacía antes ya no se hace por razones que van a ser obvias ahora a las personas con epilepsia se les cortaba donde se unía en el cerebro o se cortaba un poco entonces tenían personas que tenían como los lados del cerebro mucho más separados y por ejemplo tenías tenías esto donde casi que la mitad del cuerpo cada mitad del cuerpo funcionaba de manera independiente o sea imagina esto mi lado que habla no sabe lo que está haciendo el lado que controla mi mano derecha y si mi mano derecha tomó una taza después dice ah yo siempre quería esta taza lo justifica de una manera distinta exacto de hecho aquí me gustaría nuevamente nosotros sabemos que este libro es viejo puede que la ciencia de lo que estamos comentando ya haya evolucionado ya haya un mejor entendimiento pero estamos hablando desde el libro que teníamos y el libro que teníamos respecto a lo que dice Pedro dice que el lado izquierdo del cerebro maneja lo que es la semántica en cambio el hemisferio derecho se preocupa más de la metáfora la ambigüedad las alegorías por lo tanto se podría decir que es algo así como que el lado izquierdo es más racional y el lado derecho es más emocional entonces también lo que dice Pedro es muy bueno porque hay varios experimentos que te muestran como personas justifican de una manera u otra una actuación dependiendo de cual de los dos lados del cerebro está dañado y bueno una cosa en general las personas tomamos decisiones y la justificación siempre viene después siempre 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 y de hecho hay razones neurológicas de por qué eso es así sin entrar en todo el detalle a rasgos generales todas estas cosas vienen de que el cerebro necesita funcionar rápido y hace muchas cosas para optimizar como la cantidad de energía que usa entonces hay muchas veces donde es más importante tomar una decisión a tomar la decisión entre comillas óptima especialmente si te estaba persiguiendo un león este libro es fascinante porque a lo largo de las páginas te va poniendo puros casos entre comillas entretenidos por ejemplo nos da el caso de la ilusión de Capgras que es una persona que tiene un cierto problema en el cerebro que le genera la idea de que las personas que lo rodean como sus padres sus hijos su marido lo que sea son impostores que no son quienes realmente son dicen ser y el autor hacía un ejemplo muy curioso que venía una persona con su madre y la madre le decía al doctor señor doctor ellos creen él cree que yo soy un impostor que me mandaron no sé los rusos y que vine a espiarlo claro y lo fascinante era que esta persona efectivamente le decía al doctor cuando salían de la sala los padres es que ellos son unos espías no son mis padres y el doctor había llegado a la conclusión de que podía engañar al cerebro y le pedía a los padres que llamaran por teléfono al hijo y le dijeran mira yo sé que te mandaron unos espías pero vamos a volver ahora vamos a reemplazar al espía vamos a volver nosotros los originales así que espéranos y llego en la tarde y llegaba en la tarde y la persona hola como estas los espías se fueron pero después de un rato el cerebro volvía con este problema y volví a identificarlos como espías claro pero en un tema visual hay una película que si no me quedo con nombres como Anomalisa que creo que es el director que hizo Black Swan que es una película de estas de animación en stop motion donde el protagonista tiene un fenómeno que no sé si es ese en particular o otro que mencionaba en el libro pero me acordé porque era el protagonista ve a todas las personas como la misma persona él sabe que son personas distintas pero para él todos los seres humanos se ven y suenan igual ya que es loquísimo o sea también hay personas que tienen este tema que son incapaces de recordar las caras completamente incapaces de hecho el tema de los de la memoria es fascinante porque la memoria no se almacena en un mismo lugar del cerebro depende del tipo de memoria hay memoria de trabajo memoria de largo mediano corto plazo entonces puede pasar que personas que y de hecho pasa harto las personas más ancianas de que tienen buena memoria a largo plazo se acuerdan de cosas que pasaron hace 20 años pero no se acuerdan de una cosa que le pasó en la mañana ¿por qué? porque el lugar donde se almacena el recuerdo es distinto mi abuela en estos momentos tiene demencia senil y ella mezcla las cosas pero actuales no las viejas 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 y hay un tema fascinante de la memoria de no sé si te ha pasado que vas manejando y llegas a un lugar y fue como ¿cómo llegué? no me recuerdo manejando o hiciste el camino totalmente automático y es muy raro porque tienes la sensación de ¿estabas manejando desconcentrado? no estabas concentrado manejando pero tu cerebro registró todo eso como algo que no valía la pena recordar sí como noise sonido fondo exacto sí y se vuelve fascinante porque nuestro cerebro nos muestra que tiene mucho potencial que si uno lo trabaja lo puede hacer crecer entre comillas y me gusta harto el tema de la memoria porque es una cosa muy personal para mí yo pensaba que el tema de la memoria estoy hablando cuando eras pequeño era una cosa fija era una cosa que tú nacías con ah ya tú naciste con buena memoria naciste con mala memoria hay gente que es más dotada menos dotada y si bien hay un cierto grado de eso al principio uno se empieza a dar cuenta que uno puede optimizar la memoria uno la puede mejorar uno la puede trabajar y eso es bien fascinante porque nos mete en otro tema que está a lo largo de todo el libro que es la neuroplasticidad que es otro gran debate en la ciencia de que estudia el cerebro a lo largo de los años han habido grandes pensadores de ambos lados que decían que el cerebro una vez que pasa por el desarrollo de la niñez como entre comillas se consolida y queda fijo cambio por otro lado habían otros científicos que decían no el cerebro se puede ir modificando y esto tenía consecuencias más allá del estudio del cerebro sino tenía consecuencias sociológicas y política y política y todo porque es muy distinto creer que una persona de 50 años puede aprender algo nuevo porque su cerebro si puede modificarse a no esto fijo no puede o incluso cuando decías que más allá de la edad no no es que la gente de esta etnia en particular no es capaz de aprender o no es muy inteligente que chique es curioso esto de la plasticidad porque yo te lo comentaba hace poco llevamos casi cuatro años del podcast y hace muy poco como que más que sentirlo realmente noté que ahora leo más rápido por más tiempo lo cual es un gran avance claro o sea ustedes que nos escuchan dicen ah pero estos tipos leen todos los brazos no 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 esto para mí es nuevo esto partió cuando yo tenía 26, 27 y yo hoy día veo el progreso de la misma forma que veo mi progreso andando en bicicleta donde digo antes hacía 10 kilómetros y me moría ahora hago 30 y es bien importante lo que estamos comentando porque creo que tiene tiene implicancias para la teoría real muy grandes hemos leído tanto en este libro como en otros libros como Grit por ejemplo de Angela Duckworth revisa un capítulo muy bueno que te explica las consecuencias para tu vida social y tus logros en la vida del solo hecho de pensar que puedes cambiar que puedes mejorar versus es la mente fija de no poder moverte y lo interesante es que este libro complementa muy bien al otro porque el otro es desde la perspectiva de la psicología de la sociología este es desde el punto de vista de literalmente la neurología aquí estamos hablando del cerebro y aquí tenemos no psicólogos con ideas y con experimentos sociales sino que tenemos científicos abriendo un cráneo y mirando las distintas partes con electrodos entonces me encanta este libro como complementa a los otros porque te ayuda con la ciencia que está detrás para afirmar que efectivamente hay neuroplasticidad en tu cerebro si lo hemos hablado mucho mucho acá en el podcast ustedes pongan anótenlo convénzense necesitan tener mentalidad de crecimiento y el primer paso para eso es decir que la tienen y les podemos decir ahora conciencia cierta de que su cerebro está diseñado y lo puede hacer nada los detiene nada los detiene bueno y para ir cerrando solamente dos anécdotas o dos datos curiosos que nos regala el libro en los capítulos finales uno lo que yo llamaré el caso guasón porque el guasón es una película que salió hace no mucho desde desde el momento de grabación de este podcast que fue hace como uno o dos años de Joker que tenía la característica de que el personaje principal no podía controlar la risa y ahora sabemos que eso tiene que ver con un problema en el sistema límbico del cerebro con un sector del cerebro que literalmente te puede llegar a matar riéndote y por el otro lado y este a mí me encantó es el llamado síndrome del pseudosiesis o las personas que creen falsamente que tienen un embarazo y literalmente las guatas le crece no sé todas las cosas físicas de una embarazada pasan embarazo psicológico curiosamente existe existe yo pensé que era un chiste de los Simpsons y físicamente si eso es lo más interesante y físicamente les cambia el cuerpo tú miras a una mujer con este tipo de síndrome porque el embarazo psicológico como chiste social lo entiendo pero esto es como un síndrome real literalmente les crece el estómago les cambian las hormonas pasan un montón de cosas entonces es bien entretenido y por eso quería cerrar con esto donde el cerebro está lleno de misterio y eso creo que es el gran cierre de este libro he aprendido a través de esto de que hay infinitas cosas que uno no sabe que son todas realmente fascinantes y que tienen explicaciones científicas ¿te acuerdas también cuando veíamos este libro que era basado en una charla TED sobre todo lo que era cómo funcionaba tu intestino y cómo tenías el tema de la bacteria de tu estómago y te determinaba a mí me encanta ver todos estos libros porque empiezas a ver cómo tienes en tu cuerpo distintos sistemas que se empiezan a afectar los unos a otros o sea imagínate lo mutuamente loco que es que como tú dices tu cerebro te convenza de que estás embarazada y cambia tu cuerpo a que tu cuerpo también empiece a cambiar la forma en que funciona tu cerebro cosas como cuando hacemos ejercicio recibimos endorfinas toda esta mezcla entre química electricidad oh no es fascinante es fascinante tú este lo mencionaste en tus libros del año y ahora entiendo por qué porque claro es del 98 pero si tú nunca te enfrentaste a estas ideas en ninguna forma o incluso en algunas sigue siendo tan fascinante porque acá hay casos reales lo bueno de este libro es que yo diría que ha envejecido bien porque literalmente lo que te hace es explicar lo más básico entonces probablemente una persona que hoy nos está escuchando y que es neurólogo o que en verdad sabe de neurociencia probablemente no te va a discutir en tanto detalle la estructura macro del cerebro por decir las partes del cerebro probablemente van a cambiar un par de cosas pequeñas pero la estructura macro está más o menos igual y los síndromes que presentaron aquí también probablemente siguen parecidos sí y si no saber que no también es importante es el proceso de la ciencia sí sí lo importante de este libro es que es buena introducción sí es un libro lúdico que a través de casos entretenidos porque para la lectura un libro de ciencia por lo general se pueden poner muy áreas entonces un libro que a través de casos curiosos como el embarazo psicológico las personas que no se dan cuenta que tienen una enfermedad las personas que no sé todas las personas que hemos visto en el libro es muy buen punto de partida para una persona como nosotros un abogado un ingeniero que no tienen la más remota idea de cómo funciona realmente el cerebro y te van explicando mira y esto nos demuestra que este lado del cerebro hace tal cosa ah mira sí entonces es muy entretenido yo a fin de cuentas lo que haría a modo de cierre es recomendar este libro para todas aquellas personas que no están relacionadas con el mundo de la salud en general porque insistimos debe ser súper básico para una persona que sí lo sabe y además es muy lúdico muy rápido quizá una persona de la salud lo podría leer porque es liviano y porque hay anécdotas interesantes que pueden contar después así que con eso les damos muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy especialmente le queremos dar gracias a nuestros patrocinadores a aquellas personas que están todos los meses apoyándonos con un dólar dos dólares para que esto funcione para que podamos seguir comprando lir o seguir produciendo el podcast pagando el hosting y hacer una invitación métanse a elementalpodcast.cl y ahí van a poder encontrar todas nuestras redes sociales cómo apoyarnos material extra las imágenes del cerebro creo que es importante que las vean para este episodio nuevamente muchas gracias por su tiempo y atención esta semana esperemos que estén muy bien y cuídense allá afuera adiós y Gracias por ver el video.